Nos fuimos los dos Todo perfecto, todo conecto Un beso tú, un beso yo Los prometidos, desconocidos Oh, cuánto lo siento, te quiero, sí Cuánto lo siento, me voy de aquí Cuánto lo siento por ti, por mí Perdóname, debo seguir Porque mi vida es una vida Te quiero una vez y nada más Es mi destino, miedo y camino Oh, cuánto lo siento, te quiero, sí Cuánto lo siento, me voy de aquí Cuánto lo siento, cuánto lo siento por ti, por mí Yo no quiero pensar, prefiero vivir Hay que seguir, seguir, seguir Pide perdón, vete de aquí Sigue el camino de tu corazón Oh, cuánto lo siento, te quiero, sí Cuánto lo siento, cuánto lo siento, me voy de aquí Cuánto lo siento, cuánto lo siento por ti, por mí Cuánto lo siento, te quiero, sí Cuánto lo siento, cuánto lo siento, me voy de aquí Cuánto lo siento, cuánto lo siento por ti, por mí Cuánto lo siento por ti, por mí Cuánto lo siento, cuánto lo siento por ti, por mí Cuánto lo siento por ti, por mí Cuánto lo siento, te quiero, sí Cuánto lo siento por ti, por mí Gracias por ver el video.